...de un gremio tan importante como es la UOC. Bueno, buenas noches, gracias por estar presente. Bueno, en realidad, invitado por la Comisión Directiva, en la responsabilidad de Roberto Oesker, me invitó a compartir este momento, que es un momento muy grato para la familia metalúrgica. Venimos de pasar una pandemia que nos imposibilitó por ahí tener estos encuentros, y después de esa pandemia, bueno, era la primera vez que en Rafaela se vuelven a realizar la fiesta festejando nuestro día, el 7 de septiembre, y la verdad que estoy muy feliz de estar compartiendo con los compañeros, me han dicho si podía hacer el esfuerzo, para mí no es un esfuerzo, así que vine gustoso a compartir esta cena con todos ellos. ¿Y cómo está cerrando el trabajador metalúrgico a nivel nacional en un momento tan difícil de la economía, con una inflación que está carcomiendo los salarios día a día prácticamente? A ninguno de ustedes se les escapa el conocimiento de la situación que hoy vive la Argentina, y en particular cada uno de nuestros compañeros trabajadores. Nosotros hemos cursado la semana pasada notas a todas las cámaras, solicitando la reapertura de la paritaria, y seguramente en los próximos días vamos a estar reuniéndonos a los efectos de estar incorporando los porcentajes que nosotros creemos deben tener nuestro salario en la recuperación del poder adquisitivo. No la vamos a cerrar del todo porque conocemos que la Argentina hoy tiene un escenario muy incierto, nadie sabe cómo va a terminar sucediendo la inflación en lo que queda del año paritario. Nuestra paritaria cierra el 31 de marzo del año 2023, con lo cual todavía no queda un tramo importante. Sí vamos a estar peticionándole a los señores empresarios la necesidad de estar incorporando un 25% de los salarios para llegar al 90% y ahí después analizar en una cláusula de revisión cómo va a ser el final de esta paritaria. Ojalá el gobierno pueda tener la iniciativa de poder moderar la inflación porque si no, con esta inflación seguramente los trabajadores va a ser muy difícil la recuperación del salario real. ¿Y las empresas cómo están? ¿Están preparadas para una negociación salarial exigente como va a ser esta? Digo, por el nivel de actividad y por todo eso. Sí, claro, nosotros sabemos perfectamente bien que hoy las empresas están recuperando niveles de producción prepandemia, que le está yendo muy bien y entiendo yo que las empresas están en condiciones de estar satisfaciendo nuestra demanda. Ojalá lo podamos hacer lo más rápido posible porque es lo que están esperando nuestros compañeros. Pero sí, claramente el sector nuestro, la actividad nuestra está mejorando día a día y por ahí los únicos nubarrones que tenemos son el tema de las importaciones de los insumos que nosotros estamos ahí con predisposición de estar acompañando cualquier situación de anomalía que pueda por ahí entorpecer la producción de nuestras empresas. Así que sí, claramente el sector nuestro, por suerte, está mejorando día a día. ¿El empleo? El empleo es un empleo en la Argentina que también está recuperando. Los últimos datos del INDEC dan que el empleo está en 6.7. Lo que sí ha aparecido un fenómeno que no conocíamos en la Argentina, que si bien crece la economía, crece el empleo, los salarios están por debajo de lo que la expectativa de los trabajadores tienen y esto es un problema, creo que hay un problema de la puja distributiva, por eso le hemos estado pidiendo al gobierno nacional que no esté ausente a la hora de dirimir esa puja distributiva, que los trabajadores y las organizaciones sindicales necesitamos que el Estado esté presente a la hora de que esa puja distributiva se resuelva a favor de los trabajadores recuperando el poder adquisitivo y el salario real. El pasado 17 de octubre, los gremios, la CGT, hizo su acto, pero también diferentes estratos del gobierno hicieron actos distintos. ¿Hay alguna fragmentación dentro del Frente de Todos o la relación de la CGT con el gobierno? A ver, no podemos ocultar que hay diferencia, que hay opiniones distintas y bueno, tratamos de convivir con esa diferencia. Creo que el movimiento obrero siempre las tuvo, pero también siempre tuvo la inteligencia de salvar esa diferencia a la hora de resolver cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo son el hecho de salvar un modelo político de producción, de desarrollo y de generación de empleo para la Argentina. Y me parece que en esos temas seguramente el movimiento obrero se va a poner de acuerdo rápidamente. ¿En qué partido político habla de necesidad de hacer una reforma laboral? ¿Cuál es la opinión de todos? Bueno, recién acabamos de hablar del crecimiento que están teniendo las empresas en la producción, el crecimiento que está teniendo la economía. Nunca, nunca, ni la legislación vigente, ni la ley laboral que tiene vigencia en la Argentina ha sido un inconveniente para que los empresarios puedan tener rentabilidad y puedan tener el desarrollo de sus empresas. Creo que acá hay una maximación de una idea de estar sacándole derecho a los trabajadores que no se condice con la historia que tiene la Argentina y que tiene el movimiento obrero. En ese caso creo que van a encontrar un movimiento obrero unido defendiendo los derechos que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.